Bueno, yo me llamo Estefano Llobi, soy fotógrafo, docente y ex alumno de acá de la Universidad del Pacífico. Este es un proyecto que documenta un poco la vida cotidiana del barrio en México. Fui a una ciudad más chica que el DF, fui a San Luis de Potosí, 500 kilómetros al norte. Allá me recibió una familia muy humilde. Trato de mostrar más o menos la esencia de cómo vive la gente allá. La lucha, la pobreza, la corrupción, la religión, cómo la vinculan. Para realizarlo nació de las puras ganas y después para postular al FAU también. Fue un proceso bastante largo en el que no sabía muy bien cómo orientar mi proyecto. Tuve el apoyo de mi jefe de carrera, Fernando Morandé. El documentalismo es algo que se está incluyendo bien fuerte en la carrera. Por suerte, nuevamente, Fernando Morandé, un gran documentalista. Él me ayudó mucho en este proceso. Aprendí bastante cómo manejar las situaciones allá a través de la Universidad. Y también, lógico, que toda la técnica y todo eso lo adquirí con mi experiencia como estudiante y alumno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!